Amá, decéme suerte. ¿De qué? Pues voy a hacer algo que siempre he querido hacer. ¿Qué hacer? No, mamá. No, voy a ir a quitarme la papada. ¿Con qué? Pues con un cirujano. Hoy tengo mi cita. No, mamá. Ojalá, te pasa. Me lo voy a hacer. Ahorita regreso con unas cinco horas y para que me cuide. Yo no te voy a cuidar. No, mamá. Claro que sí, soy su hija, me tiene que cuidar. No empecemos que yo no te voy a cuidar. Me la voy a hacer. Y luego me regreso. El vaporaron de pozole verde que estoy haciendo, ¿qué? No, guárdame para mañana porque hoy no puedo comer nada. Va a ser durado como diez días que no vas a comer grasa ni nada. No, ya. Está mejor. Ahí vengo, ahí vengo. Vete. Sáquenle las maletas ya. Pues ya llegué a la clínica. La verdad estoy bien, bien nerviosa. Pero ni modo. No hay marcha atrás. Ya lo decidí. Es algo que siempre he querido. Y lo voy a hacer. Aunque se oponga mi mamá, mi familia, mis hermanos y todos. Que traen a lo que tenga que tronar. Ay, no. Ya estoy más tranquila porque miren, el lugar está bien limpio, bien organizado, muy nice. Y eso, eso me hace pensar que tomé una buena decisión. Y entonces ahora queda llenar los papeles. Ay, qué emoción, qué emoción. Ya nomás lleno estos papeles. Ahorita viene la doctora por mí. Y pues nada, es una cirugía chiquita. Dura como 30 minutos y ya. Algo leve. Tengo alergias. Al amor. To love. No, es que pues que tengo que poner todo lo que me da alergia. Me dijo la doctora, ve bien esa cara, Carla, porque ella nunca volverá a ser igual. Y pues eso ando haciendo. Ando viendo qué más me puedo hacer. Pues para aprovechar la vuelta. Para que valga la pena la regañada doña Irma, porque se quedó enojada. Enojada se quedó. Entonces ahorita va a regresar la doctora a hacer lo que tiene que hacer. Pues ya terminaron. Y no me puedo mover. Estoy hinchada. No puedo bailar. Ay, no. Ay, no quise. Bueno, vamos a ver la reacción de doña Irma. Mamá, ayúdeme, no puedo. Estoy bien mareada. ¡Pues que de nuevo! No, es... ¿Qué le pasó? ¿Qué le hiciste? ¡También! ¿Qué le hiciste, Carla? No puedo. ¡Pues que te asustiaron para dejar esto con la tuya! ¿Pero por qué se enoja, mamá? Ya no se enoje. A mí me desespera. ¿Qué? Me voy a perder a la niña, papá. Y haces lo que quieres. Pues a mí ir allá, ya vete, ya a ver que te cuida allá en la calle. ¡Eh, Carla! ¿Cuánto te curaron? ¿Para la mamá? Bien barato. ¡Pues que se me lo mismo, güey, llévame! Sí, lo mismo, buzole. ¿Pero cómo vas a marcar? No, me hace daño, Carla. No, no, un poquito. ¡Sí, de acuerdo! ¡Ve a comer papilla! ¡A todo el milagro! Sí, ve, ve al hospital. ¡Ayúdeme! ¡No se me quiero quitar! ¿Qué te hallo? ¡Ugh! ¡Quítate, quítate la soca! ¡Ugh! ¡Que no, que no, que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, quédate por allá! ¡Pues parecías una momia con esos vendados que traías que ni tú te los creías! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Nomás voy a rellenarme la ojera! ¡No te hagas rellenar a usted, Rocío! ¡Nomás cómo quedaste! ¿Y para qué haces ese show, güey? ¡Era una broma! ¿Quién no sabe de bromas? ¡Venga! No, bueno. Tienes que decirle a toda la gente que estaba bien preocupada porque... En ningún momento yo no había preocupado por... ¡Yo no me preocupé! Yo sé... ¿Sabes un dicho bien conocido? ¿Cuál? Que el que se... El... ¡Este! ¡Este! ¡Que el que se... ¡Ajustos, güey! ¡Hasta la coyunta la hambre! ¡Este es un dicho bien conocido! ¿Qué? ¡Ya ponte, comete el platonón de pozole! ¡Ya sabe que no te lo vas a perder! ¡Sí, vas a dejar de comer pozole por operar! ¡Ah, está crecido! ¡Ya déjame la mía de quitarme el proyecto! ¡Ay, ya! ¡Deja tu broma! No me quitaron la papada, pero tampoco se me quitaron las ganas de comerme este pozolito tan rico... ¡Esta que está por ti va a sobrar más de mañana! ¡No, mamá! ¡Eso sí, jamás! ¡Nada de pozole va a sobrar porque todo me lo voy a comer yo! ¡Eso, mamá! ¡Sale una parada de veras!